Muchas gracias, Amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Vemos con suma preocupación lo que está pasando en el país en torno al comportamiento del nivel de contagio del COVID. Estamos casi en un 14%. No hemos escuchado más que a la vicepresidenta de la República referirse a que hay sectores, los sectores médicos que representan el colegio médico, la asociación de epidemiología, donde hacen referencia a que de alguna manera nosotros debemos devolver a los toques de queda, devolver a mayores restricciones. Entonces, al parecer el gobierno, esto no le parece, vemos a la vicepresidenta de la República referirse que ellos prefieren la vacunación masiva y que la gente pues continúe vacunándose para que el impacto del COVID en las personas que se enferman sencillamente pues no les afecte tanto y pase como una gripe. Como hay gente que conozco que están vacunados y están positivos y no les ha afectado más que como un virus prácticamente normal. Claro, está con el cuidado y el temor de lo que implica estar positivo de COVID. Entonces, ante todo esto, vemos un aumento importante de la tasa de contagio. Vemos desde el principio, pero ahora ya con la relajación de todas las restricciones, porque no hay, no hay más allá que el uso de la mascarilla. Quien se siente ser responsable es que la usa. Hay lugares donde es obligatorio, los bancos, grandes cadenas de supermercados, donde se necesita usarla. Pero en los demás lugares, restaurante, empresas de servicios, los informales, los negocios informales, o sea, en todos lados la gente sencillamente llega a un lugar y lo que hace es que se quita la mascarilla, excepto esos que mencioné. La presentación de la tarjeta de vacuna que ya el Tribunal Superior favoreció al gobierno con la presentación obligatoria de la misma para entrar a los establecimientos y el uso de la misma en los lugares públicos. Cosa que tanto usted que nos está viendo, como yo acá puedo decir, que poco se está cumpliendo, como era de esperarse. Son muy pocos los lugares que te hacen esa exigencia. Podría yo que decir, tal vez, los bancos. Los lugares que te están pidiendo la presentación de la tarjeta de vacuna, que a esto es que ha apelado el gobierno para presionar a que la gente se inocule. Estas son las medidas básicamente. Uso de mascarilla y presentación de la vacuna, de la tarjeta de vacuna. Como he dicho, poco se cumplen ambas. Y más ya con el entendimiento de que tiene la gente, de que hay una relajación con el COVID, de que no continúan los contagios y la alta tasa de contagios que estamos teniendo. Y la ocupación de camas UCI, donde hay centros de salud que en San Francisco de Macorís están rechazando gente porque no tienen dónde ponerlo. Algunas personas dicen, ah, pero que la vacuna no funciona, porque entonces, ¿por qué tan llena los UCI y los centros hospitalarios? Yo lo que pienso es que si la gente no estuviera vacunada, los millones de ciudadanos que tenemos vacunados, posiblemente nosotros tendríamos gente en las afueras de los hospitales en cama. Porque se supone que, por más que veas, se supone que una vacuna es para minimizar los impactos de una enfermedad. Cualquiera que sea, no sea COVID. Entonces, cuando tenemos una cantidad de gente importante que está vacunada, que está protegida contra el impacto que le hace al cuerpo el COVID, sencillamente tú tienes menores niveles de gente interna en condiciones graves de salud. Ah, pero que hay gente con intensivo. Tenemos gente y tenemos los intensivos llenos. Pero imagínese usted que esa realidad que tenemos al momento fuera sin que no hubiera salido una vacuna o que sencillamente nadie se hubiera vacunado. O sea, no podemos imaginar lo que estaría pasando con la cantidad de gente muriendo y la cantidad de gente en intensivos y los recursos y las intervenciones que debería hacer el gobierno para apalear un poco eso que podría estar pasando si la gente, los millones de ciudadanos que tenemos vacunados, no estarían vacunados. Imagínese ese panorama. Entonces, partiendo de esta realidad, nosotros tenemos una situación que va en aumento. Tenemos una situación que va en aumento con el tema de los contagios, de los internados y de los intensivos. Eso es con millones de ciudadanos dominicanos vacunados. Imagínese si no lo tuviéramos. Eso por un lado. A raíz de esto que se está dando, es importante nosotros ver algún tipo de referimiento del gobierno en ese sentido por el alto nivel de contagio y demás. Hay una situación que más adelante la vamos a tratar en el tema colectivo, que es los centros educativos y las escuelas. Centro educativo. Donde el nivel de contagio que se está dando de los docentes, de los niños, de los padres que se pueden contagiar y que aún así, a veces de manera de desconocimiento, no vamos a decir por responsabilidad, de saber que no deben, escuche eso, si usted es el papá, mamá, un tío, un familiar que vive en el hogar, que viven en el hogar, en esa casa, y hay un familiar que está positivo de COVID, usted no puede mandar su niño, aun usted vea que el niño esté bien, que esté sano, que no tenga ningún padecimiento o malestar relacionado a gripe o COVID, usted no debe de mandar al niño al centro educativo, porque está poniendo en riesgo a toda esa comunidad escolar. Eso por un lado. Tenemos el otro aspecto de que no vemos de un ministerio, del señor ministro, Fulcar, hacer referimientos en este sentido. Eso lo voy a dejar ahí para tratarlo más adelante. Entonces, nosotros tenemos una realidad que sencillamente puede ir agravando, que puede ir subiendo de nivel. La economía dominicana, el país, las pequeñas empresas, los profesionales, todo el que hace vida económica, no podemos permitirnos, desde el punto de vista de la sostenibilidad de una empresa pequeña, mediana, el cierre nuevamente de sus negocios. Porque el impacto, el impacto que tuvimos, que se tuvo en esos momentos, de cierre total de la economía y luego de manera paulatina, sencillamente es catastrófico. Al punto de los datos que presentaba la TCS de empleados y de cómo ha bajado la nómina de empleados, de gente que trabajaba que debió de ser suspendida porque era insostenible, usted como empresa, en horarios restringidos, poder mantener un personal con el cual laboraba en un horario normal. Entonces, ante todo esto, nosotros debemos de estar bien pendientes, tener cierto nivel de interés, de preocupación y de esperar que en ese sentido, nosotros podamos ver al gobierno que posiblemente está dejando correr un poquito la situación, dejando correr un poquito la situación, no referirse al tema COVID a propósito de los 200 millones de dólares aprobados, porque ese es un congreso, es una feria de préstamos, eso es una feria de préstamos, 200 millones de dólares aprobados para combatir el tema del COVID. Entonces, ante todo esto, nosotros en los próximos días se supone que debemos de ver algún referimiento del gobierno en ese sentido. Vacunación obligatoria y uso de mascarilla al momento es lo que se está planteando. Se daría en nuestro país si continúa el aumento restricciones de horario, restricciones de la cantidad de personas en los establecimientos, que esto en principio es una de las medidas que supuestamente se ha mantenido, pero que no se ha estado cumpliendo. Mira, alguien me dice, Carolina, te equivocas con el tema de la vacuna. Yo tengo una hermana que está vacunada y le dio muy malo el COVID. O sea, en ningún momento nosotros, ni los médicos, ni yo acá, hemos dicho que si te vacunas te salva o que si te vacunas no te va a dar malo el COVID. Señores, nosotros en la República Dominicana y en todos los países del Caribe donde hay muchos procesos gripales por el clima, hay un proceso de vacunación para la influenza. Esta gripe muy mala o la H1N1 que mata en el país, en República Dominicana, la gripe H1N1 mata anualmente a miles de dominicanos y a niños. Hemos olvidado todo esto porque el enfoque del país y de todo el mundo es el COVID. Ahora, esos datos están ahí de gente que muere por una gripe como esta y hay procesos de vacunación contra esa gripe que es una gripe muy mala, pero el hecho de que estemos vacunados del polio, de que estemos vacunados de la gripe H1N1, de que estemos vacunados de viruela, de todo este tipo de vacunas que desde pequeñitos nos ponen y como adultos del pasmo, o sea, la vacuna es para contrarrestar las enfermedades no quiere decir que no te va a dar y que no te va a dar malo ni que te va a salvar, o sea, yo me puedo vacunar de H1N1 y me puedo morir de la gripe porque mi nivel de defensa que tenga los pulmones malos haya sufrido de pulmonía en procesos anteriores de mi vida. O sea, debemos de estar claros en esto y repito, deberíamos de plantear en nuestra mente lo que podría estar pasando si no hubieran millones y millones de dominicanos vacunados con casi un 14% de positividad de gente que anda contagiando y que está contagiado y los centros con las camas de UCI llena, imagínense este panorama que tenemos, o sea, imagínense, no, este es palpable, vemos esta realidad que tenemos e imaginemos lo que podría estar pasando mi amiga o amigo, imaginemos lo que podría estar pasando si no tendríamos millones de dominicanos vacunados. Entonces, eso por un lado, el enfoque de este comentario es ¿qué estaría haciendo el gobierno en los próximos días, no más de dos semanas o tres semanas, vislumbrando lo que está pasando al momento con la tasa de positividad y los centros hospitalarios con UCI? O sea, estamos hablando de que hay una economía, una apertura total, países como Rusia, donde ellos están tomando medidas restrictivas de confinamiento nuevamente por el alto contagio, pero aquí están llegando turistas, vuelos desde Rusia, en un país donde hay restricciones nuevamente y aquí están llegando, donde toda la gente está en los hoteles, está en los restaurantes, está en las discotecas, está en los supermercados, en horarios normales, está en todo lo que es la vida del día a día de manera normal, no hay una mínima restricción, entonces en ese sentido nosotros tenemos una total apertura, tenemos casi un 14% de positividad, tenemos centros hospitalarios, los centros casi llenos, tenemos estas tres realidades, tenemos la situación de que podría ir en aumento, continuar en aumento como ha pasado en países como ese que planteo, ¿qué medidas con miras a enfrentar, disminuir o por lo menos parar ese nivel de contagio? Debería de tomar el gobierno, restricciones de los horarios, restricciones de la cantidad de gente en los lugares, sanciones a quienes no cumplan en los establecimientos con estas medidas dispuestas, en el tenor educativo, repito, más adelante vamos a estar hablando de este problema en los centros educativos en San Francisco, medidas y restricciones en los centros educativos, maestros, estudiantes, estamos hablando de miles y miles de niños que están yendo y viniendo diseminados en un centro educativo que son los principales contaminantes o contagiadores del COVID porque se entiende según los médicos y la ciencia que los niños son los principales propagadores, no les da síntomas muchas veces si son niños sanos y no tienen procesos anteriores en su condición de salud, entonces este panorama lo que te dice es que lo que podría venir es un aumento y que se agrave toda la situación que tenemos, estamos hablando de que ya vamos para dos años de pandemia ahora en noviembre, en China supuestamente llegó por octubre a noviembre, aquí se manifiesta de manera abierta en todos estos países de América Latina y el mundo, en nuestro país más o menos para febrero, luego de los procesos electorales, el carnaval y todo este tipo de cosas, ya en marzo nosotros teníamos el país confinado, no solo en República Dominicana está pasando esta realidad que planteo, hemos visto países que han debido de volver a cerrar, hay países donde se está presionando y obligando si no están siendo suspendidos o cancelados de sus puestos de trabajo desde instituciones gubernamentales hasta grandes deportistas que han perdido millones de dólares porque sencillamente dicen que no se van a vacunar, esa es la realidad del mundo, viniendo a la situación de nosotros y planteando este panorama que tenemos yo entiendo que se hace necesario en los próximos días no más de dos semanas, tres semanas cuanto mucho si no nos agarra asando batata como dicen en el campo que dicen que el gobierno deba de tomar mayores restricciones la presentación de la tarjeta de manera obligatoria para salir y llegar a Estados Unidos y supuestamente voy a confirmar el dato más adelante para entrar y llegar aquí a la República Dominicana en los aeropuertos ya se va a empezar a exigir entonces ante todo esto tenemos una panorámica que hay que prestarle mucha atención el gobierno sigue tomando los préstamos para apalear el COVID y tenemos esta realidad que podría ser mucho más grave mucho más preocupante en los próximos días ante todo lo único que resta decir es que nosotros quienes entendemos que esta es una enfermedad que es muy grave que puede matar como lo sabemos continuar cuidándonos no nos relajemos anda una gripe muy mala anda un proceso gripal muy malo que se está confundiendo con el COVID y no es COVID entonces como hay gente que está vacunada y el COVID no le da tan duro hay casos excepcionales como nos escribe la amiga que si lo tumba lo abate algunos ciudadanos porque hay que ver como está su mecanismo de defensa hay que ver si usted como hay ciudadanos que tienen problemas renales tienen problemas de azúcar tienen problemas de hipertensos que son sobrepeso oye el caso es excepcional usted puede tener dos, tres, cuatro y posiblemente se lo lleve entonces ante todo esto nosotros cuidarnos evitar las aglomeraciones cuando estés con personas cerca usa tu mascarilla porque tu vida eres tú que la puedes salvar cuidándote mientras tanto nosotros vamos a ver y esperar que va a referir el gobierno al respecto muchísimas gracias muchas gracias